Gracias a todos por continuar con Noticias Telemicro. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, en compañía de los miembros titulares de ese organismo electoral, Rosario Graciano de los Santos y César Félix Félix, realizaron este lunes un recorrido por las imprentas Diario Libre y Corripio, las cuales ganaron la licitación para la impresión de las boletas que serán utilizadas en las elecciones generales del próximo 15 de mayo. Damos paso en directo con Osiris Mora, que nos cuenta más sobre el tema. Buenas tardes, adelante Osiris. Gracias, saludos, buenas tardes. Y tras finalizar este recorrido por las editoras Diario Libre y Corripio, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, informó este lunes que todas las boletas a nivel presidencial están impresas. Rosario indicó que unas 7 millones de boletas del nivel presidencial están listas y que ahora se trabaja para concluir con la impresión de las boletas a nivel municipal y congresual. Estamos hablando de un total entre esta y la de Diario Libre de unos 23 millones de boletas, poco más, poco menos, que serán utilizadas en este proceso electoral. Esta cantidad se debe a que una parte importante de ellas, como ustedes sabrán, requieren de una cantidad que sea como una especie de bacot para las contingencias. En tanto que ejecutivos y empleados de ambas editoras señalaron que el proceso de impresión de las boletas ha sido de manera exitosa. Ya para mañana, a las 10.30 de la mañana aproximadamente, estarán todas empacadas en el embalaje correspondiente para ser entregadas y pasar a retirar por la Junta Central Electoral y proceder ya a lo que es el envío a las diferentes ciudades del país. 10 días adicionales, vamos a terminar ya con todo lo que es impresión primero y luego entonces la parte de empaque. Uno 10 días adicionales al día de hoy terminamos el ciclo completo. En torno al pedido que le ha realizado participación ciudadana a la Junta Central Electoral para ser observadores en los comicios del 15 de mayo, el presidente del organismo electoral manifestó que en los próximos días le dará respuesta. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con ustedes a los estudios. Bastante avanzadas están las cosas. Gracias a Siris Mora. En tanto, el opositor Partido Revolucionario Moderno dijo este lunes que no se siente amedrentado por la censura de un documental que fue víctima de esa organización política el pasado viernes y por el contrario, esa estructura amenazó con publicar otros videos contra el oficialista Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina. Pablo Luis Santana con las declaraciones. Nuevos videos documentales aparecerán en los próximos días para denunciar los supuestos casos de corrupción registrados en el actual gobierno. Así lo informó este lunes el opositor Partido Revolucionario Moderno, organización que garantizó que no se quedará callada ante la alegada mala administración del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Vendrán más videos y vendrán también nuevas campañas para que el pueblo dominicano conozca la verdad de Danilo Medina. Cuatro semanas vendrán por lo menos de tres a cuatro videos más. El PRM manifestó que no teme sufrir otra censura como pasó el pasado viernes cuando no pudieron difundir un video en el que criticaban al PLD y al presidente Danilo Medina. Muy por el contrario, eso no motiva a nosotros a seguir luchando porque nos damos cuenta entonces que pudiéramos estar ante el inicio del fin de la democracia en la República Dominicana porque ahí comienza la dictadura en la República Dominicana cuando se censuran los medios de comunicación, cuando se intimidan los medios de comunicación. El opositor partido no puede explicarse cómo el PLD se pone nervioso con estos videos si dicen que están arriba en todas las encuestas realizadas con miras a los próximos comicios generales del 15 de mayo. Por eso que tú ves que el PLD se pone tan nervioso cuando uno le anuncia que va a decir algo y ellos siempre piensan que uno va a decir todo lo que uno sabe, ¿no, hombre? Dijeron que en caso de que se censuren nuevamente los demás videos que tienen proyectado difundir entonces recurrirán a las redes sociales tal y como sucedió el pasado viernes. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Precisamente el Partido Revolucionario Moderno rechazó los resultados de la encuesta Greenberg publicada por un diario de circulación nacional, la cual otorga un 59% al presidente Danilo Medina en las preferencias electorales y un 32% a Luis Abinader. Dirigentes del PRM minimizaron esos resultados del sondeo alegando que no reflejan la realidad electoral que vive República Dominicana. Porque van a sacar muchas, ellos tienen un paquete así es, y la van sacando según la necesitan. Por ejemplo, esta que sacaron hoy va a salir el jueves, miércoles o jueves. ¿Por qué la adelantaron para hoy? La adelantaron para hoy intentando tumbar la discusión sobre el acto autoritario de impedir la difusión del documental sobre la corrupción que publicara el Partido Revolucionario Moderno. Pero no hay que precipitarse, ahí viene el 16 de mayo, y ahí esa es la verdadera encuesta que va el pueblo dominicano a hablar. No hay forma de que el presidente de la elección de Danilo Medina se quede en el Palacio Nacional. El pueblo dominicano ha tomado la decisión ya de salir de esta plaga morada que está acabando con este país. Los dirigentes del PRM, Roberto Fulcar y César Sedeño, aseguraron que el candidato presidencial de la oposición, Luis Abinader, registra un crecimiento vertiginoso en las simpatías de la población, mientras que el presidente Danilo Medina muestra un descenso de cara a las elecciones de mayo. El procurador general, Francisco Domínguez Brito, llamó a la población a tener cuidado al momento de elegir a representantes políticos. Esto tras los recientes escándalos de corrupción que envuelven a alcaldes y a otras figuras políticas. Algunos han motivado a la destitución. Es bueno que tengamos constancia de que una persona que, de acuerdo con la ley, ha sido enviado a juicio, no puede ocupar una alcaldía. Esa es la ley. Sin embargo, también puede ser candidato. Son de las contradicciones normativas que existen. Sin embargo, es muy importante que la población siempre observe el comportamiento de cada uno de sus candidatos. El jefe del Ministerio Público también se refirió a las investigaciones que, por disposición del Ministerio de Salud, lleva a cabo ese organismo en torno a centros de salud acusados de brindar asistencia de manera inadecuada al exguerrillero Claudio Camaño. Ahora damos paso a las principales informaciones del mundo. Keiko Fujimori sale victoriosa en la primera vuelta electoral en Perú. Nuestra compañera Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones internacionales. Adelante. Buenas tardes, Anabel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Keiko Fujimori sale a la delantera tras la celebración de la primera vuelta electoral en Perú. Pero a pesar de esto, se realizará una segunda vuelta en los próximos días. Keiko Fujimori se ha proclamado como gran vencedora de las elecciones presidenciales en Perú, según los sondeos a pie de urna. Pese a ello, la candidata de Fuerza Popular se vería obligada a acudir a una segunda vuelta, al no haber obtenido más del 50% de votos. Frente a ella, en la segunda vuelta estarían o el ministro Pedro Pablo Krasinski, que encabeza la candidatura del Centro Derechista Peruanos por el Cambio, o la congresista Verónica Mendoza, del izquierdista Frente Amplio. Ambos mantienen, según las todavía cifras extraoficiales, un empate técnico por el segundo lugar. Al menos cinco personas detenidas por la explosión de material pirotécnico en el Templo Puntigal, en el estado sureño indio de Kerala, este domingo. Según la policía local, carecían de permisos para manipular los fuegos artificiales. Hasta el momento se contabilizan al menos 109 muertos y más de 300 heridos. El primer ministro griego Alexis Tsipras condenó este lunes la represión de las Fuerzas Armadas de Macedonia tras el ataque de ayer domingo contra cientos de refugiados que dejó decenas de heridos. Unas 300 personas fueron atendidas por médicos sin fronteras tras los incidentes, 200 por intoxicaciones debido a los gases lacrimógenos, 30 por impactos de pelotas de goma y otras 20 por otro tipo de heridas. Y el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA John Brennan, dijo que su agencia no usaría el waterboarding o ahogamiento simulado contra un detenido, aun si un futuro presidente ordenara tal técnica de interrogación. El gobierno de George W. Bush prohibió en 2006 recurrir al submarino después del escándalo por su uso, especialmente en la CIA, contra sospechosos de terrorismo. El candidato republicano Donald Trump dijo que si llega a la presidencia de los Estados Unidos modificaría algunas reglas que impiden el uso de la tortura. Con esto concluimos que pasen todos feliz resto de la tarde. Paso contigo Rafaelina. Bueno, ya vemos lo que le esperaría a Estados Unidos. Gracias a Anabel de la Rosa, nos vamos nuevamente a publicidad. Al regreso les contamos por qué nuevamente fue recusado el juez que lleva el caso de los cinco venezolanos implicados. Un decomiso de 359 kilos de cocaína en la romana.